El marino se va a vengar de esa gente, eso es un lugar. Esta mañana cuando terminamos de hacer el amor que nos llevamos para la universidad, ya él estaba así como osco, pero me miraba como con cara de odio. A pesar de la inocencia, se huelen las dificultades. Sus hermanos le hicieron una cochinada a los trabajadores de la hacienda en el pasado. ¿Dónde está escrito que eso es así como ustedes me lo están diciendo? Los tiene otro marino. Libres como el viento, viernes 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal!